Una nueva jornada de atletismo con lo que es categoría sub-14, sub-16, de secundario. Tenemos compañía de tres colegios en esta oportunidad, tanto la escuela comercial, la escuela del brete y la escuela técnica. Están participando de actividad atlética, carreras llanas de 100 metros, lanzamiento de bala, salto en largo y lanzamiento de disco. Esto es un trabajo en conjunto que hacemos del Departamento de Deportes de Educación Física y Metodología con la Dirección de Deportes de acá del municipio de Palpalá. Son actividades donde ya están planificadas desde el año 2017 y en este caso yo como referente de Palpalá y sobre todo ahora que Palpalá es región secta en cuanto a las regiones del ministerio, también estamos trabajando con todo lo que es los tres niveles, nivel inicial, nivel primario, secundario y la modalidad especial. Ya hemos tenido las reuniones previas con todos los colegios e instituciones, tanto de los tres niveles y la jornada del día de hoy, bueno, es parte del cronograma que tenemos planificado para el mes de noviembre. Mañana, viernes, tenemos lo que es la jornada de fútbol sub-18, donde nos acompaña gente de las Pampitas que va a venir a participar, gente de los blancos también, en conjunto con la escuela de acá de Palpalá. Eso se va a realizar en la cancha de constitución a las partidas 9 de la mañana, tanto masculino como femenino. Y la jornada atlética la retomamos la semana que viene con el nivel inicial, que ahí hacemos un acto de apertura de todo lo que es los Juegos Escolares, que todavía los dejamos pendientes para esa fecha, que va a ser el día mar de 16 a las 9 de la mañana, acá en esta instalación de la pista de atletismo municipal.